Incendio en avenida Luis Manríquez habría dejado una persona fallecida. Durante la madrugada de este domingo un incendio afectó a una casa habitación en avenida Luis Manríquez a un costado de una distribuidora de gas. Había una víctima fatal. Cerca de las 4 de la madrugada de este domingo se registró un incendio de una vivienda en la avenida Luis Manríquez al poniente de la comuna de Cauquenes. La casa sinestrada se ubicaría próxima a la distribuidora de gas Las Tres Torres, lo que despertó preocupación entre los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar por ser un factor de riesgo adicional. Según informaciones preliminares, producto de este lamentable incendio habría una persona fallecida, razón por la cual se habría aislado el lugar para esperar la llegada de peritos para que hagan los análisis correspondientes en el sitio del suceso. Hasta el lugar del siniestro llegaron diversas compañías del cuerpo de bomberos las que tuvieron que trabajar arduamente para apagar las llamas. La casa siniestro llegaron diversas compañías del suceso. La casa siniestro llegaron diversas compañías del suceso.